hola cómo están florecillas sé que va a ser un poco extraño este es un vídeo diferente a los que suelo subir en mi canal como les prometí aquí está el especial de los 10000k que en realidad les agradezco mucho 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 porque nunca pensé que me van a seguir tantas personas el canal lleva poquito abierto porque está del año pasado activo mejor dicho porque de verdad estoy muy feliz y espero que la familia siga creciendo y que todas mis florecillas les guste demasiado lo que estoy dibujando y lo que dibujamos porque en realidad ustedes me dicen qué dibujar y yo lo dibujo así que sin más retraso les dejo este vídeo habían tantas preguntas que pucha igual traté de responderlas en el vídeo donde están las preguntas traté de responderlas así que ahí veo ahí son ti lara aldana pregunta cuál es el programa que usas para tus dibujos y de dónde eres el programa que uso para dibujar es un super obvio es paint to side y además por ejemplo toda la información de ese tipo de cosas está en mi descripción de los vídeos más nuevos que estoy subiendo y soy de chile ayatakamazu pregunta qué edad tenés y dónde sos tengo 19 años y ya lo dije soy de chile nanami hiburachi si un elefante rosado y cuatro bebés unicornios comen juntos cuál fue el color del hipopótamo que yo subía el elevador subió el tamaño escrito morado muy fácil angélica gutiérrez cuánto tiempo llevas dibujando ya sea digital y otra adicional yo creo que más menos llevo dibujando unos seis años no los cuento también tampoco me acuerdo mucho pero sí me acuerdo que empecé más como cuando iban octavo o no más no de antes en realidad yo dibujado siempre pero como así ya azul como unos 6 años ebdlilalol pregunta usas tableta gráfica o mouse uso ambas es que no se puede solo usar una rosette de katkawaii te han pillado viendo o dibujando ya hoy si es así que te pasó no nunca me han pillado así brígidamente nunca me han pillado dibujando ya hoy pero sí una vez casi me pillaron en el colegio estaba dibujando un cómic y yo iba como en primero medio creo o más chicas estaba dibujando un cómic y mi amiga lo estaba leyendo y la profe nos cachó como que estuvo a punto de verlo pero mi amiga le pasó como las hojas en blanco y ahí me salvé y yo vi mi vida ante mis ojos y casi morí casia loveli pregunta desde cuándo comenzaste a dibujar ensay y qué fue lo primero que dibujaste empecé a dibujar más o menos del 2012 de ahí pero dibujaba mouse y una amiga me recomendó la tablet y chuta es lo que soy ahora y lo primero que dibujé fue una rana y no la tengo así que lo siento pero lo segundo que dibujé fue a sasori de naruto teddymix pregunta del 1 al 100 ¿cuánto te gusta el ya hoy? 100 ángel fin bella pregunta ¿qué consejos darías a las personas que están en los estudios pero también están apasionados con el dibujo? ¿qué estudias? les diría que mezclen ambas cosas que no hay por qué separarlas yo mezclé las cosas y estoy estudiando arquitectura Paui 2.3 pregunta si fueras hombre ¿qué harías? ¿cuál es tu color favorito? ¿eres cristiana? ¿cuál es tu serie favorita? ¿quieres ser mi amiga? no no ok ¿qué haría? probablemente me bajaría todo el día mi color favorito es el rojo soy católica mi serie favorita es one piece y sí quizás maka-san dice ¿cuál fue la primera pareja ya hoy que chipeaste y a qué edad? no recuerdo a qué edad pero yo creo y aunque a lo mejor mi memoria me traiciona creo que la primera pareja que chipeé fue naruto por sasuke y por gracias a google imágenes nada más y youtube Yoruta jime ¿tus padres saben que dibujas ya hoy? si no es así ¿cómo crees que reaccionarían si se enteraran? no no saben que dibujo ya hoy para ellos yo solo dibujo cosas anime así y espero que se quede así porque de verdad sería una conversación bastante incómoda el tratar de explicar muchas cosas y pienso que me tirarían por la ventana y dejaría que me atropelle a alguien porque de verdad es extraño Naya-chan ¿pareja favorita en el día de hoy? mi pareja favorita por siempre y para siempre será el Sosan o sea solo por Sanji Rubi García ¿superlovers o yunyo romántica? yunyo romántica Javier García ¿algún día nos enseñarás tu cara? yo creo que no porque la verdad no creo que sea necesario o sea es un canal de speedpine y a lo mejor de algún tutorial pero no creo que muestre mi cara a lo mejor yo digo eso ahora y después 30 años después estoy ahí mostrando la cara pero no, no, no creo Bruce Scorpio Gumi 784 pregunta ¿cuántos años tienes? ¿cómo te llamas? ¿te chocan o caen mal los homofóbicos? me llamo Natalia y no, no me caen mal los homofóbicos en realidad me dan igual que hagan lo que quieran Belen Bates pregunta ¿de las parejas que has dibujado cuál te gustó más? creo que la que más me gustó fue la de Undertale a pesar de que no sea una pareja me gustó mucho cómo quedó el dibujo de hecho lo miro siempre y además la música, la intro me gustó mucho, mucho, mucho cómo quedó Turquesa 1890 pregunta ¿cuál es tu dibujo favorito? ¿dibujas a mano? si lo haces ¿nos muestras un dibujo? si, si dibujo mucho, mucho a mano porque siempre llevo una libreta en la mochila así que ahí tengo varios dibujos la mayoría de los que salen de Sente y todas esas cosas los subo a mi Instagram que es suzu-art05 síganme aprovecho de hacerme spam porque es mi canal y no me importa y mi dibujo favorito es este a pesar de que no hice un speedpaint me gusta demasiado cómo queda Lexley Please pregunta ¿qué es o fue lo que te inspiró a comenzar a dibujar? es una mala manera de comenzar a dibujar me inspiraron los celos porque tenía una amiga que ella tenía una amiga que dibujaba y dibujaba sus osés y yo también tenía osés y también quería dibujarlos y así empecé a dibujar anime porque yo siempre he dibujado desde pequeña pero así fue como empecé a dibujar y la verdad no se lo recomiendo a nadie pero después obviamente era la manera de querer expresarme y cosas así María Paula Ortegón Martínez pregunta ¿cómo es que dibujas tan bien? ¿tomaste clases o algo? en realidad me comí una fruta del diablo no quería decirlo ese es mi secreto por eso dibujo bien fue una decisión que tomé a la ligera ahora ya no puedo nadar así que lo siento Unhomúnculo2.b pregunta ¿cuál es tu anime favorito? ¿te gusta el personaje de Rivai y Levi? mi anime favorito es One Piece y sí, sí me gusta el grano ese SammyFYH pregunta ¿a los fundachis cómo nos llamarás? yo sé que esta pregunta va dirigida a cómo les llamo en mis videos y todas esas cosas les digo florecillas pero cuando yo digo eso no es porque esté clasificando a los fundachis y a las fujochis en realidad es para todos mis seguidores porque mi monito principal tiene una flor en la cabeza entonces yo por eso les digo florecillas ahora si hay un nombre más creativo para decirle a los fundachis bienvenido sea lo veo y a lo mejor empiezo a decirles así pero para mí son florecillas PinoelKawaii pregunta ¿MaidenRose o Sensitive Pornograph? MaidenRose totalmente Nyandemongueko75 pregunta ¿te gusta el Yuri? y si es así ¿piensas dibujar el Yuri? sí, sí me gusta no soy fan del Yuri y algún día podría dibujarlo si también está en la pareja más votada yo no tendría ningún problema Nightmare Moon dice ¿prefieres el Eren por Levi o el Erwin por Levi? uy prefiero el Erwin por Levi lo siento chicas sé que los decepcionan e ignoro todos los mensajes de Eren por Levi que me preguntan pero yo prefiero mil veces el Erwin por Levi MiauchanSuite pregunta ¿cuál ha sido el manga ya hoy que más veces te has leído? creo que el que más veces me he leído es uno yo creo que es súper típico que es MaidenRose me lo leo siempre que puedo es que me encanta me encanta Klaus lo amo no, de verdad lo leo lo leo mucho y el otro que no es ya hoy y lo leo siempre se llama WillAdapter y lo amo es que amo a Tokito y amo a Kubota Gracie Stylinson pregunta ¿cuál es tu OTP? mi OTP es solo por Sanji Marlene Zúñiga Zúñiga pregunta ¿a qué edad viste ya hoy? ¿qué pasaría si tus padres ven los dibujos que haces? esto del tema de ya hoy empezó para mí como desde los 9 pero era un tema así como de curiosidad no hay que empezar a ver ya hoy después ya a los 11, 12 ya entró totalmente la curiosidad y empecé a ver muchas cosas y yo creo que mis papás me matarían sinceramente por hacer esos dibujos deberías estudiar 2.b dice ¿qué prefieres? ¿Inglaterra por América o Alemania por Italia? ambos me encantan Getalia y esas dos parejas también me encantan Teneco Fouhochi pregunta ¿cuántos haces tienes? ¿me harías un dibujo? ¿te dedicarías a la animación? de José tengo demasiado tengo casi más de 20 aquí les dejo unas imágenes de algunos de algunos principales que tengo pero tengo muchos oces y no creo que me dedicaría a la animación pero sí me gustaría aprender a animar Melanie Artigas pregunta ¿cuál de todos tus dibujos te gustó más? ¿el resultado que los anteriores? ¿tus chipeos favoritos? ¿el de todos? te lo dije me encantó como quedó el de Wondertale me encantó me encantó todo es que me gustó mucho incluso que no tenga el como fondo más detallado o la luz o todo me encanta me encanta como se ve María Jesús Vera pregunta ¿cuál fue la razón por la que empezaste a hacer videos en YouTube? ¿estudias alguna carrera relacionada al dibujo? ¿tienes algún OTP? la razón fue porque hice una comisión y me demoré tanto tiempo en entregarla que quise disculparme con un video como el proceso del dibujo y tenía que subirlo en alguna parte y con mi hermana habíamos creado el canal de McTeam Yaoy hace mucho tiempo está del 2011 más o menos y estaba abandonado así que dije ¿por qué no? y empecé a subir videos y después me pidieron más otras personas y así así se volvió el canal un poquito más famoso y ahora está vivo de hecho está vivo como del año pasado nomás Kaito Mashiba Demonio pregunta ¿desde cuándo te gusta el Yaoy? el Yaoy me gusta como de los 11 pero yo diría que un poquito antes la cena Lazzarote pregunta ¿tienes algún artista dibujante de manga favorito? sí tengo mi artista o sea de hecho mi mangaka favorita es Nakamura Sumiko la amo amo como dibuja amo todo su estilo y de hecho la película que sacó hace poco creo que es una de las mejores películas ya hoy que he visto en mi vida otra que también es del círculo Ishioku que es Yamato y Aga Inochi me encantan como hacen dojinchis las amo las dos y sobre todo porque hacen Sosan Anto Ortega ¿a qué edad te empezó a gustar el Yaoy? desde los 9 lo conozco y me empezó a gustar más o menos de los 11 la del pan la chica antisocial pregunta ¿qué fue lo que te motivó a dibujar? cuando comenzaste a dibujar ¿alguien te apoyó? ¿te sientes feliz por tus logros? el motivo ya lo dije y mi hermana siempre me ha apoyado con esto del dibujo en todo sentido de hecho ella me corregía varias cosas o me decía cómo podía mejorar era como mi editora una cosa así y me siento muy feliz porque miro mis dibujos anteriores y veo lo de ahora y lo que puedo lograr y a veces estoy dibujando y digo uy esto no lo podía hacer antes y ahora sí me sale y espero seguir así Alexis Ramírez dice ¿cuál es tu máximo TP? oh mi máximo TP la voy a repetir durante todo el video es Zoro Porzaña Erika Silva yo tengo una pregunta muy importante ¿por qué subes un video cada 10.000 años más o menos? porque soy una floja y una friki y ahora tengo fallout y no puedo dejar de jugar pero me comprometo a subir más videos de hecho debo videos así que lo siento Tom 11 pregunta ¿hace cuánto que entraste al maravilloso mundo del yaoi? ¿alguna vez has obligado a alguien del yaoi? y de paso ¿cuántos años tienes? sí he obligado a alguien a ver yaoi a mis dos mejores amigos le he obligado a ver yaoi y ahora ya no les molesta antes era raro y ahora ya les da igual creo que incluso no se los he pegado pero ya de verdad les da igual les hablo y es natural Paola Bernal pregunta ¿qué te inspira o motiva dibujar? me motivan muchas cosas textos películas videos animes mi hermana también me da muchas muchas ideas que dibujar y la inspiración es algo tan extraño que en realidad no sabría bien cómo describirlo pero llega de repente solo gustos eso yo digo gustos nada más Rubik X dice ¿tangananica o tangananá? tangananíca obviamente ¿qué pasa? Javi por 4 pregunta hola ¿tienes haters? ¿qué opinas de esa gente? sí me han llegado varias personas que a pesar de que yo le pongo advertencia en los videos llegan y dicen no qué asco ¿por qué van a esto? en realidad yo no tengo idea cómo funciona esto de la mente de los haters que van y se meten en cosas que no les gustan yo no hago esas cosas entonces yo creo que cada hater es un poco masoquista pero mi solución simplemente es bloquearlo los bloqueo para que así no les dé la lata de volver a ver uno de mis videos sí bloqueo gente Kaki Torimoca Chanlechuga Sauryo pregunta ¿cuál es tu yaoi favorito? ¿quieres ser mi amiga? no puedes ponerte un nombre más fácil me costó un montón decir tu nombre y mi yaoi favorito no tengo yaoi favorito porque siento que se haría darle importancia mucho y a mí me gustan todos Dani Taetae ¿harías videos tutoriales de dibujo? yo diría que no porque en Youtube hay tanto videos tutoriales que yo digo ¿para qué? uno más entonces yo diría que no pero a lo mejor si de algo específico que quieran a lo mejor no sé como dibujar mermelada no creo que haya de eso en Youtube pero cosas así no hay tanto tutorial ¿para qué? ya no hay más preguntas chan 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 Javi se terminó bueno y con esas preguntas me despido porque de verdad les agradezco mucho todo lo que me preguntaron y todo lo que me apoyan en esto de dibujar y cosas así que yo no siento que sea tanto pero ustedes lo hacen tan especial que es muy genial y lo siento si no aparecieron en el video voy a tratar de responder sus preguntas en el mismo video que está allá en el que les dejé antes y eso ojalá de seguir haciendo alguno de estos videos que de verdad estuvo muy entretenido saludos felicitas y y Gracias.